El nuevo libro del ex presidente Carlos Mesa, la historia del mar boliviano, que será presentado el miércoles 13 de julio, contiene la información gráfica en sentido de que el escudo de la ciudad de Arica, Chile, lleva el sesgo rico de Potosí, Bolivia. Hemos hecho un descubrimiento extraordinario, el escudo de la ciudad de Arica, que fue otorgado por la corona española, en la parte superior tiene una montaña que es el sesgo rico de Potosí, dijo Mesa en una entrevista con Sadio Compañera. El exmandatario explicó que en la época colonial la exportación de la plata del sesgo rico de Potosí que iba a España pasaba por Arica, por lo tanto la existencia, el sentido, la razón de ser de Arica como puerto era Potosí. Esa comentó que el escudo original que data del siglo XVII, el sesgo rico de Potosí aparece idéntico, incluso con el sesgo menor, en cambio, en el actual que ya está estilizado solo se aprecia una lomita. Para Mesa, esta es una demostración absolutamente inexcusable del vínculo estrechísimo entre Arica y Bolivia.